En el Verde Selva del Atrato Medio Antioqueño está la edificación con el mejor diseño de 2014 en el país. Allí está el espacio bello que condensa saberes ancestrales, el Parque Educativo de Vigía del Fuerte, que recibe el máximo honor que le otorga la Bienal Colombiana de Arquitectura a una construcción. La arquitectura es una herramienta para el desarrollo y para la transformación social y hoy, desde Vigía del Fuerte, estamos abriendo esa puerta de las oportunidades con este reconocimiento. El aprovechamiento de la luz, el agua, la disposición de espacios armónicos con el entorno y las costumbres de la población en su mayoría afroindígena son algunas de las razones para que este parque hecho en madera recibiera la distinción. Este se vuelve un símbolo para las nuevas y futuras generaciones de Vigía del Fuerte, donde no solamente se va a mover la población, sino que va a construir un referente en torno a la educación. En la Bienal de Arquitectura también recibieron menciones el proyecto de Miraflores en Bolombolo, Venecia, en la categoría Vivienda Colectiva. Obras que se construyeron en el departamento y que pretenden demostrar que lo que es funcional y se ve bien arquitectónicamente también contribuye al desarrollo de la gente.